hola claneros como estamos bienvenidos a diseños de aldea el día de hoy vamos a diseñar una base troll que sobre todo es para su vida de copas y sin atacar vale ya que vamos a defender lo máximo posible voy a pedir por aquí tropas las que las que sean y el tema está en que si queréis ver más diseños de aldea tanto farming para copas para estrellas para lo que sea ya sabéis subida de copas guerra etcétera lo tenéis en la descripción del vídeo vale sólo exclusivamente pinchar en el enlace porque tenemos ya una lista de reproducción sorprendente con diseños desde ayuntamiento 6 hasta ayuntamiento 10 vale así que bueno diseño troll claro que sí además me lo voy a dejar en me lo voy a dejar claro que si voy a cambiar éste editar la distribución que además es que no he puesto ni los nuevos edificios eso quiere decir que tengo edificios que me tengo vale tengo tengo algunos arbustos que me molestan cancelamos la edición un momento quitamos este arbustillo lo quitamos venga hasta luego este árbol también lo quitamos que no me mola ahí está muy muy alejado de lo que viene siendo el perímetro de la base y que más cositas quitamos bueno la la bandera de españa se va a quedar ahí pero bueno ahora ahora la cambiaremos vale cláneros pues empecemos con el diseño troll vamos a darle a editar la distribución vale algún objeto más que me moleste vale estamos todos todos contentos recogemos todo y cláneros un diseño troll donde vamos a regalar un poco el ayuntamiento bueno el enemigo se va a creer que estamos regalando el ayuntamiento pero realmente le vamos a hacer el triángulo de la muerte con varias defensas con el castillo del clan y vamos a defender súper bien el almacén de liceo oscuro porque sabéis dónde va exacto en el centro bueno ya que no lo sepa este es el centro exacto de la base aquí no nos regaló supercell una losetilla estaban pavimentando el suelo y no no terminaron pero bueno nombre broma es broma cláneros bueno vamos a colocar todo el edificio del centro vale es muy sencillo vamos a proteger el liceo oscuro a muerte así que recolectores a los lados después vamos a poner otro almacén sobre todo yo por ejemplo de oro vale quien quiera defender el elisir pues que ponga delisir vale yo oro por ahora voy a defender oro como si fuera esto yo que sé no hay otro no hay otro día vale no hay otro día hay que defender oro a muerte voy a poner por aquí el caldero de hechizos por ejemplo si no después ponemos si queréis pues otro otro almacén de oro pero ya muchos almacén en el centro diría yo bien pues bueno colocamos por aquí morterazos vale como veis tres morterazos no cuatro porque el cuarto morterazo va a dar mucho y esto que hace aquí fuera va a dar muchísima caña en esta zona ahora veréis porque hay clareros bien una vez hecho ya el centro que es este lo cogemos y cerramos toda la muralla pero del nivel 7 no del nivel 8 eso eso del 8 porque muralla de menos nivel tiene que estar al principio de la base en primera línea de ataque para que los rompemuros la rompan vale y después la demás nivel dentro de la base porque ya lo rompemuros es más difícil que llegue bien tenemos ya esta zona y fijaros donde coloco el castillo y clan todo tiene una razón que la veréis al final del vídeo bien ponemos por aquí la torre de mayor nivel claro que sí porque tiene que dar muchísima caña por aquí vamos a seguir poniendo muralla a nivel 8 que todavía tengo algunos trozos bastante guapos vamos a ver si me da me da me da me da cuántos trozos tengo todavía 12 trozos estupendo bien pues seguimos vamos a colocar por aquí lo que viene siendo una mina y después de la mina otra torre de arqueras vale y exactamente lo mismo en la otra posición vale una mina o un cuartel o lo que queráis y después una torre de arqueras una vez hecho esto volvemos a cerrar pero antes que colocar los telas bueno si queréis colocar los telas hacerlo pero yo voy a colocarlo al final de la partida vale bueno al final del vídeo perdón no al final de la partida por aquí seguimos poniendo muralla hacia arriba un cuadrito más un cuadrito más vale es que ya no hay más muralla por eso no puedo un cuadrito más bien aquí cerramos aquí va el telas vale vale bien bueno va el telas ahora veréis dónde van los telas porque recordad es una base troll va a estar guapísimo porque vamos a ver unas repeticiones los siguientes vídeos bastante bastante divertida a ver a ver que por aquí viene el conjunto de explosivos y eso bien esto no va sin va de otra manera va así con un huequecito porque ahí puede haber trampa con muelle claro que sí bueno seguimos colocando por esta zona ya vamos a empezar a meter los almacenes vale almacén de lisir y al lado almacén de eurón y lo protegemos con un cañonazo vale las torres de magos no porque hay torres de magos arriba abajo izquierda derecha ahora veréis dónde colocamos las torres de magos vale clanero seguimos una vez hecho esto y el cañón hay que ponerlo a ras y perfecto ya colocamos la muralla al nivel 7 que la tengo toda el nivel 7 y unos 60 o 70 trozos al nivel 8 bien una vez hecho esto volvemos a colocar otro cañón en esta posición después colocamos por ejemplo una mina y una torre de arquera vale muy simple y volvemos a cerrar venga cerramos por aquí todo esto hasta abajo perfecto y por aquí exactamente lo mismo a ver a ver a ver esto hay que poner un trozo más perfecto aquí hasta aquí guay bien seguimos con la parte de arriba de claneros defendemos la base por aire así que ponemos una defensa aérea en esta posición seguimos con cualquier edificio al que vosotros queráis por ejemplo no sé una mina vale y después ponemos el controlador aéreo uno de los que oye perdón un momento un controlador aéreo de los que tenemos bien así a nivel bien pues seguimos colocando murallas venga venga ahora hacia abajo perfecto en este hueco que hemos dejado volvemos a colocar un almacén en este caso ponemos un almacén de oro vale y aquí será uno del isir y os preguntaréis y cuando va a poner las torres de magos pues ya claneros aquí para defender mis recursos tan queridos venga cerramos toda esta zona perfecto hacia abajo y ya colocamos lo mismo que en la otra esquina que viene siendo una torre de arquera o que prefiero poner las torres de arquera más potente abajo pero bueno ponemos aquí torre de arquera ponemos aquí la otra torre de arquera y aquí no va torre de arquera aquí va recolector o mina así que venga vamos a poner un recolector que hayamos puesto algunas minas seguimos colocando murallas por aquí que vergüenza de murallas claneros que que vergüenza bueno y bajamos perfecto aquí dejamos una zona para ese trozo de muralla que vuelva a su sitio dejamos una zona para conjuntos explosivos y venga seguimos defendiendo la base por aire claneros cohetes de defensa que lo estoy mejorando ya al nivel máximo ponemos delante de él una torre de arquera esto es una gran gran estrategia claneros torres de arquera en frente de cohetes de defensa he puesto todas las torres de arquera eso es imposible necesito una torre de arquera más verificamos torre de arquera torre de arquera torre de arquera torre de arquera me queda una torre de arquera a ver a ver a veces que está al final porque la he recogido efectivamente estaba al final y yo ahí buscando la torre de arquera por todo el ejército disponible que tenía bueno pues ya hecho esto podemos colocar los últimos almacenes que me quedan aquí los tenemos el del recolector perdón el del almacén del isi aquí otro del isi pegado a esta zona bien y aquí ponemos la torre de magos claro que sí y aquí ya terminamos poniendo toda la muralla aquí perimetrando venga hacia abajo perfecto y seguimos claneros dos cañonazos aquí dando muchos cañonazos mucha caña iba a decir así que venga a dar caña por ahí ponemos el otro a ver dónde anda el otro controlador aquí molestando hacia esta zona bien bueno hacia así bien una vez hecho esto colocamos todo esto de muralla hasta aquí subimos por arriba por aquí seguimos espera un momento que 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 este controlador va en esta zona ahí bien seguimos por aquí un trozo más y todo esto hacia abajo perfecto el trozo de muralla que me quedan cero tienen que quedarme no no tienen que quedarme justo para hacer aquí ahora la boca de la muerte ahora veréis por qué claneros bueno tenemos un edificio aquí fuera que casi casi lo hemos puesto en su sitio ideal pero bueno habéis visto que todavía no colocado las vallestas porque porque vamos a hacer el vallestas aquí tal y como veis vale aunque si van así después para meter mucha caña colocamos así las torres magos es flipante claneros vaya a ver es una base totalmente anti troll vale bueno anti troll no trolleando al máximo porque claneros porque lo que vamos a hacer sobre todo es impedir que no hagan el ayuntamiento sea como sea se atacan por arriba no podrán hacer el ayuntamiento se atacan por abajo le costará mucho hacer el ayuntamiento bien tenemos 10 trozos todavía quiero ver dónde los vamos a colocar la los cohetes de defensa al lado de las vallestas vale las colocamos por supuesto en tierra y en aire vale que no necesitamos tanto tan tanta llegada vale tanto rango de ataque bien colocamos este cohetes de defensa aquí también y ahora dónde va mi amada reina pues en esta posición donde va mi amado rey pues en esta posición después de esto claneros colocamos que colocamos colocamos teslas así vale sólo dos teslas vale no vamos a decirle al enemigo no vente mejor por otro lado claro está el lado así que por ahí te la y ahora colocamos una unos cuantos vale para distraer al enemigo hacemos así vale un momento un momento que está llegando esto ya veréis qué guapo y ahora colocamos los conjuntos de explosivos y cuando coloquemos los conjuntos de explosivos a ver un conjunto de explosivos aquí creo que aquí cabe otro si lo hemos hecho bien vale lo hemos hecho después una vez hecho eso porque hemos colocado ahí el conjunto de explosivos fijaros claneros trampas con muellas vamos a colocar enfrente de los reyes vale cada cada tres una dos y tres guapísimo y por supuesto otro conjunto de explosivos aquí y otro conjunto y no no ahí no van los conjuntos de explosivos aquí y aquí enfrente de los teslas si hay seguimos claneros qué pasa ahora con los tres que nos quedan tenemos que ponerlo uno va aquí perfecto y que ha pasado claro otro va aquí y otro va aquí vale tenemos hay una zona abierta todavía pues entonces este de aquí lo vamos a poner aquí ahora sí y no este lo vamos a acercar un poco vale ahí bien pues se van a encontrar una zona bastante dificultosa vamos a poner miras por aquí mira por aquí mira por allí mira por allí mira por aquí y todo puesto mira vale bien vale ahora por aire por aire también nos pueden atacar pues entonces ponemos bombas de rastreo vale un pelín alejada de lo que puede puede soltar el jugador vale porque claro nada más soltar no tendría gracia que no que no activar o detonar a nuestra nuestra bomba entonces una bomba así para que nada más que vengan esbirros salten y otra un poco un poco más aparta y ya y bueno como los esbirros no saltan las minas de rastreo así que vamos a colocar dos minas de rastreo así por por si el enemigo se motiva y empieza a soltar y 500 dragones bueno 500 dragones son muchos pero bueno que empieza a soltar dragones vale y por supuesto para ya molestar muchísimo colocamos nuestras dos trampas de esqueleto que ya esto es esto si entra por aquí es comerse el mundo clanero porque porque va a ser casi casi imposible tumbar el ayuntamiento fijaros el triángulo de la muerte aquí tenemos mortero ballestas increíble y aquí tenemos otro esto yo no lo sé yo que sé cuadrilátero de la muerte no sé cómo llamarlo aquí dos torres de magos enganchando muchísima potencia que están al nivel 6 y después terlas terlas nivel máximo de ayuntamiento 9 que van a chicharracking venga va a ser espectacular y bueno ya lo hemos hecho los reyes también están a los lados que va a ser imposible realmente con por ejemplo 100 tropas tumbar el ayuntamiento porque a ver la reina la tengo al 12 van a salir conjuntos de explosivos trampas de esqueletos terlas trampas con muelles hay hay de todo clanero hay de todo no me queda ninguna defensa más que poner y vamos a colocar por aquí los los adornos valen adornos adornos y mi banderita hay gracias darius bueno también tenemos que seguir protegiendo la zona así que por aquí bomba aérea por aquí mina de rastreo y por aquí la otra mina de rastreo por si salen vale bien seguimos laboratorio y los campamentos van uno aquí otro aquí y campamento lo quieres poner esto que bien ahí hay bien y otro aquí se supone que debe de entrar bien perfecto entra estupendo bueno seguimos cadernos seguimos otro campamento aquí que lo protege todavía era el cañón seguimos por aquí seguimos chozas cuarteles fábrica de hechizos oscuros más cuarteles por aquí otro cuartel por allí mina recolector recolector seguimos con la mina cuartel cuartel mina venga claneros que terminamos mina mina perdón recolectó recolectó y aquí dónde va esto dónde lo ponemos aquí que no lo salta en el conjunto de explosivos bastante fácil y un pelín más para acá bien ahí que ponemos pues bueno claneros como tenemos una bomba la ponemos ahí como estáis dando cuenta tenemos zonas dentro de la base para crear una ilusión al enemigo que piense que no están todos los conjuntos de explosivos abajo por ejemplo aquí podría estar las conjuntos de explosivos aquí también aquí también aquí también aquí también puede haber muchas zonas conjuntos de explosivos y teslas pero el jugador no se piensa que esté esto de esta manera así que bueno claneros vamos a darle activar distribución y vamos a ver troleadas de aquí a poco vale tenemos ya una creo que vamos a tener que hacer una sección sólo para troleadas porque en el ayun 10 estamos troleando con el con el almacén delicioso oscuro aquí vamos a trolear con el ayuntamiento y en el ayun 8 me estoy planteando trolear con todo el edificio que tengo porque como no lo necesito para nada no no lo necesito pues creo que vamos a hacer una zona donde estén todos los almacenes delicioso rodeada de murallas rodeada de teslas rodeada de conjuntos de explosivos y creo que nos lo podemos pasar bastante bien así que bueno claneros yo ya me despido espero que haya gustado este diseño troll pronto otra pronto traeré diseños bueno rapes de este diseño y espero que os guste si así hacerlo vosotros y también me podéis mandar vuestras repeticiones a aniquilogamer arroba gmail punto com muy muy sencillo así que bueno yo me despido espero que haya gustado si así compartidlo porque todo vuestro clan puede subir copas a yo que se puede subir a 2600 copas bastante fácil bueno si hay suerte porque normalmente pues la gente ya empieza a darse cuenta de estos ayuntamientos troll pero bueno aquí os lo dejo vale claneros disfrutar de ello yo me despido y a por todas